Y la continuidad informativa es lógicamente con el desarrollo de este tema. Estamos conociendo las diferentes voces, la del autor del proyecto, recién la del titular del Comité para la Prevención de la Tortura, las cámaras de Noticiero 9 salieron a recorrer las calles de la ciudad de Resistencia. Vemos las opiniones de los vecinos. Hoy aprobaron el proyecto en el que se prohíbe el uso de celulares en las cárceles. Me gustaría saber su opinión al respecto. Y para mí está mal. No sé. ¿Qué te puedo decir? Para mí está mal. Está muy bien. Está muy bien eso. Por fin una a favor. ¿A favor de que no se usen celulares en las cárceles? Por supuesto. Por supuesto. Me parece muy bien. Me parece perfecto. ¿Por qué cree que no tendrían que usar celulares? Y por muchas cosas de lo que está pasando hoy en día. Porque cuando ellos tienen celulares, hacen un montón de cosas. Porque no es que ellos se comunican solamente con los familiares afuera. Hacen cosas. Así que me parece perfecto que no tengan. La definición de cárcel es para, como usted, reintegrar a la persona en la sociedad, digamos. Entonces, está bien en cierto modo, pero a veces la malicia que tienen también está mal, ¿viste? Normalmente recibís llamadas, que se dejen de la cárcel, que no contestan. Entonces, es una cuestión más moral, digamos, para la comunicación con familiares, digamos, para saber cómo están. Todo eso yo creo que estaría bueno, digamos, pero también se ocupan para muchas otras cosas. Por eso yo veo bien la prohibición, pero también hay que ver el tema ese de, tal vez no prohibir, pero sí regular exactamente, tener más cuidado con lo que hacen, con todo eso. Bueno, para mí no, para mí no, lamentablemente es lo que está pasando ahora con el tema de inseguridad y todo eso. Eso, para mí me parece que es injusto de que ellos, asunto de lo que, por el motivo que ellos están ahí adentro, que no lo tengan. Tendrían que tener, sí, un teléfono público, digamos, que esté ahí en el lugar donde ellos se puedan comunicar con los familiares. Pero no, evidentemente, justamente un celular. Por ese motivo es que hay mucho fraude y todas esas cosas.